Oh si, y esto puedo tirar cohetes Dios, 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 oh my fucking god Muy buenas a todos, soy mis chicos y bienvenidos a la serie definitiva de Mods Y bueno, la verdad es que hacía bastantes días que no la subía Y bueno, me he venido con el señor Game Mode hasta aquí volando Porque sabéis que matamos al centauro, al minotauro este Voy a ver un poco de agua, esperad un segundito Si recordáis matamos al señor centauro que nos dio el hacha esta que tenemos aquí Que me habéis dicho que está bastante cheta pero que bueno, está ahí Que no sé la verdad realmente lo que hace porque me dice que está la maje Mientras que está Chargin, no sé si es Chargin, si es que vamos para adelante y pegamos un golpe Y bueno, realmente creo que para lo que me fui a buscar A ver, es que me lío, tranquilidad Cuando me fui al Twilight Forest era para buscar los materiales del Titanium Ore Pero lo que he decidido, si nos parece mal, era quitarme 5 o así de diamante Por todo el Titanium Ore que me he puesto Me he puesto como 20 que lo he metido en esta mochilita No, a ver, si no, dormir no Me he puesto, en qué mochilita, no sé, ni en qué mochila me he puesto el Titanium Ore ese Aquí está, me he puesto 23 de Titanium Ore y por eso 23 de Titanium Ore voy a quitarme unos 5 de diamante Si no os parece mal, los voy a desechar Me los voy a quitar por ahora, bueno, si me parece aquí los voy a poner aquí De eso no los voy a tocar Y me he puesto esos 20 y pico porque si no, la verdad es que me iba a tirar a lo mejor otros 2 o 3 capítulos Buscando sin más el Titanium Ore Y creo que iba a ser bastante coñazo el tema de seguir buscando materiales Y más esto, así que he decidido quitarme un poco de diamante que es lo que más de valor tengo Y poder terminar lo que viene a ser el traje de Iron Man que es lo que queremos en esta serie de mods Bueno, dicho esto, la verdad es que tengo bastantes ganas también por otra parte de terminar esta pequeña serie Y de empezar otra nueva de mods Ya que han salido bastantes mods nuevos que tienen muchísima fuca Y creo que os van a gustar muchísimo Ya que los tengo mirados como un mod que genera tornados, tormentas, nuevas ruinas, nuevas armas En fin, tengo bastantes cosas miradas que creo que pueden dar un fucón bastante interesante A la segunda temporada de la serie definitiva de mods Pero bueno, si os sigue gustando y si seguís apoyando esta serie Pues puedo seguir haciéndola en plan de sacarme otros trajes Ya sabéis que iba también a por Hulk pero me dijiste que no me lo sacara Porque podía reventar lo que viene a ser el terreno de mi casa Pero bueno, a ver, tengo el casco creo A ver Tengo el casco, el pecho Y necesito el Vibranium Core este de aquí Bueno, eso es de ahí, no sé para qué lo tengo Vale, lo tengo para otro que por ejemplo para este me puede valer Para sacar a Hulk Pero, voy a ver algo otra vez Pero lo que necesito es sacar El Rockets en este caso Y los Electronics estos que son un bastante coñazo de sacar Después los pantalones se pueden sacar muy a la marcha también Esto, para todos necesitamos el maldito Vibranium este Y ya podemos acabar siendo Iron Man y disparando cohetes a Tutiplen Vale, que es lo que quiero sacar Vale, a ver si Dicho esto, lo que podríamos ir haciendo mientras que esto se va quemando Tampoco no es que me haya puesto una cantidad excesiva de Armor Plate Pero simplemente para ya que veáis como va a ir el Fukot Vale, de hecho esto necesito los lingotes de hierro por aquí La Redstone, no sé dónde, hostia, la metí Me he sacado aquí 50.000 cofres A ver, ¿dónde está la señora Redstone? No, no, tuve, no tenía yo Redstone Ah, aquí hay Redstone Más hierro Uy, me hace falta oro, eh Me hace falta mucho oro, además O sea, no poco Me hace falta bastante oro Yo tenía lingotes de oro Mira, que al final de apostoles se me va a tocar ir a picar igualmente O sea, me quito unos pocos y me acabo yo Porque a mí, a mí me igual me estoy diciendo Vers, estoy viendo el oro y tú no lo ves No, 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 creo que no tengo oro Nada No tengo ni una pequeña pizca de oro Y necesito mucho oro Bueno, Vers, vale Lo que sí que vamos a hacer Como tengo esto por aquí Esto ya, esto no me lo quita nadie Tenía algo más por aquí Creo en este cofre tenía algo más de aluminio Ahí está, tengo 28 de aluminio Voy a intentar sacar Es que no me deja Es que no me va a dejar, señor Vers Porque para los electronics necesito los lingotes de oro Cago en la leche Como la leche merche Vamos a ver, Vers Estoy pensando I'm thinking about it Necesito más Necesito mucho plantones de esos Necesito oro Necesito oro por un tubo Así que Vers Fíjate que nos hemos puesto Con el señor Mr. Game Mode Un poquito de De lo que viene a ser el El este para nada Me voy a poner un poco de titanium Porque es un coñazo Y a buscarlo Y aún así hemos acabado Buscando el titanium Así que bueno A ver si encuentro más titanium Pues mira, lo quitaré el otro Y ya está Voy a ver Lo que necesito es oro Oro, 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 oro Oro, oro Y la verdad es que Pensándolo fríamente Creo que la mejor zona Donde puedo encontrar oro Es en el Twilight Todas esas zonas que están alrededor Que tiene como Como fosas En eso hay Hay bastante oro Así que vamos a buscar Un poquito de oro No sé cuánto va a durar este capítulo Tenía pensado sacarme Aunque sea el pantalón o el pecho Pero fijaos El tema como está De ir a buscar materiales Todo el rato Que te acabas liando Con otra cosa Y bueno La verdad es que Ya hemos 21 capítulos De esta serie Y no ha bajado Hasta el último episodio Así que es verdad Que bajó un poquito El tema del apoyo Que tenía la serie Y todo eso Ha bajado un pelín Pero bueno Es normal Son más de 20 capítulos Y que la siga A día de hoy Pues la verdad es que es un jefe Y eso Muchísimas gracias A toda la gente Que apoya esta serie Y que le da todo el amor Que necesita Para que siga adelante Bueno a ver Vamos a buscar por aquí Lo que necesitamos Que es oro Oro, mira Hierro, hierro, hierro Y quiero oro Hay cuanto oro Y no hierro Vamos a ver Pero seguro que si hay Hay hierro Hay oro Eso también está claro La verdad es que No sé por qué coño Llevo el traje este De What the fuck ¿Por qué se escuchan Cosas tan solamente raras? Oye, oye, oye Oye Calma, calma 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 que noto Como si alguien me estuviera Ahí gritando la oreja Y no me muera nada Voy a buscar oro por aquí Eso no sigue siendo Es que no me interesa Ahora mismo otro material Que no sea el oro Vale, ves Ahora mismo podemos acabar Muy perdidos Vale, pero bueno Menos mal que tenemos Dicaciones de vuelta a casa Mira, oro Por aquí Necesito oro Sí, ahí solo necesito gold ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? No explotes Ahí dame tu pólvora Esto que ha soltado polvorita Mira, yo decía Que no me spawneaban creepers Y para que veáis Que aquí sí que me spawnean Y yo muriéndome Diciendo ¿Por qué no hay creepers? No hay creepers Nunca hay creepers Me tiene más de Yo que sé Diez capítulos Buscando los malditos creepers Para que me dieran Un poco de amor Vamos a ver Yo sé que hay más oro escondido Así que no me jodáis Con el tema de Necesito mucho oro Necesito Alot Alot of gold Más gold Ahí, ahí, ahí Todo esto Estos buenos stacks Son los buenos Estos stacks Son los que yo necesito Mucho oro Mira aquí en el Twilight Cheque ahí Sé que hay más Y voy a tardar menos En encontrar Que si me voy A la zona normal De Minecraft Y todo eso Y bueno chicos La verdad es que Estoy bastante contento Creo que ya lo dije No me va de subs Yo lo vuelvo a repetir Porque está funcionando Muy bien el tema Del apoyo Que le estáis dando A la sección de GTA Todo eso que voy a traer De las cosas curiosas Los easter eggs Trucos, curiosidades Y un montón de cosas Que seguramente Lo que voy a hacer Va a ser Siempre traer mis dos vídeos De Minecraft Y el de medio Va a ser el truco De GTA O el astered Que encuentre por ahí O cualquier cosa graciosa O un montaje De los mejores momentos Que me ocurran Cuando al señor GTA Que la verdad es que El juego lo recomiendo 100% Está muy chulo Si que es verdad Que chupa muchísimo Muchísimo hardware O sea la Xbox La pone Que puedes freír un huevo Encima Pero Se mantiene a sus 30 FPS Siempre dan unos bajones Que sean Que ya te impida El jugar fluido Así que está bastante bien Lo recomiendo Que sí que Los que tengan dinero Comprados un GTA O hacer como yo Y flashear la Xbox Entonces que A mi la Xbox Que me han prestado Es pirata Porque mucho me lo ha dicho Yo no tengo miedo a decirlo Me parece Por el GTA justamente No me parece una exageración Pagar 70€ Pero con muchos otros juegos Si No me parece correcto Que Ya hablé una vez De este tema Que cobran igual Por un juego De mierda Porque es así Como un GTA por ejemplo Que lleva muchos años de desarrollo Y es un juego Que tienes una garantía De que va a ser un juegazo Y no comprarte por ejemplo Bueno chicos Pues he pegado un corte Como bien ves ahí abajo Tu modo de juego Se ha autorizado Porque he venido volando Hasta aquí Estoy en la zona normal Habéis visto un pequeño corte Que no sé en qué momento Lo habré realizado Pero he venido hasta gente mala No sé si os acordáis De esta zona Pero creo que era la mejor Para encontrar los materiales Que necesito Porque es el Minecraft normal Y a ver si por aquí Encuentro algo Que esté súper bien Para picar Ahí veo Materiales como Vixi Teor y todo esto Nada por aquí Pero yo lo que vengo buscando Como bien sabéis Es el señor oro El señor oro Lo necesito para crear Mi armadura de Iron Man Y no voy a dejar Que me jodas A ver por aquí Esto se puede bajar Si no Buscamos otra zona Si no Miraré aquí Debajo Y encontraremos Esto era gente mala Perfectamente Y por ahí había Más zona del acantilado Este de gente mala En gente mala Había Fucón Ya lo ves Uff Muy al límite A ver si en esta zona Se ve algo Yo lo que estoy buscando Es que se ve que estoy vago Digo pues me apetece picar Me apetece ver Todos los materiales Desde aquí arriba Esto sí Esto era lo que yo quería This This shit Vale A ver Aquí Igual Madre mía Hostia Que me puedo pegar A ver Aquí debería haber oro Tío Pero a punta bala Y no veo nada Ahora mismo Solo veo hierro Y hierro Y más hierro Vale Estamos en un hierro Bastante interesante 33 Y creo que por aquí Puede haber algo De gente mala Creo que voy a picar un rato Y lo dejaré por aquí Si no Porque si no Voy a tirar Horacio Haciendo aquí El canelo Vamos a ver Vamos a mirar por aquí A ver que encontramos Si no bajamos un poquito más Que tampoco pasa nada Si encontramos Si que sé que me estoy yendo Por la zona de la lava Pero es que a mi me gusta el peligro Si ya sí Vamos a buscar por aquí abajo Seguro encontramos Algo más chulo Y que es adaptar Más en nuestras Ahí está Oro Más oro Más oro Aquí amigo Ve Necesito todos tus stacks Que luego Necesito lingotes y lingotes De oro Igual encuentro un par de stacks más Y está Porque con 17 Igual ya me hace la paña De lo que quiero Son dos por cada tres Bien Igual yo lo tengo Me liado aquí parda Para encontrar un poco de diamante Y volver Luego es que claro Uno me dijo Ver solo 15 minutos En serio tal Pero yo es que esos 15 minutos No los he grabado Así O sea yo Llegué a grabar como 37 minutos Y yo creo que una persona Dando vueltas en un laberinto No encontrando nada Me parecía la cosa Más aburrida del mundo Porque dije Esto no va a gustar Así que Prefiero cortarlo Y poner las partes A lo mejor más interesantes Que no Por ejemplo Aquí ahora que estoy mirando un poco Pues oye Tampoco pasa nada Porque el señor Verse mire un poco Y me veáis Sufrir Así me acompañáis En el sentimiento Todos Vamos a ver Sigue picando Llévatelo Llévatelo para ti Que es tuyo Nos pertenece a nosotros Y si no también Me dejáis vuestra opinión Sobre el tema De que me quite Diamante Por Eh Blitzmine Fijaos que Titanium Moreno Aparecía aún nada Por aquí De titanio Es bastante Tocahuevos El tema del titanio Pero bueno Que no aparece Que nada de titanio Es un poco Fucking shit Estoy llegando A la piedra Madre ya base Y Mira es más Yo creo que estoy Por dejarlo por aquí Uy Aquí me ha pegado Una carga muy extraña Eh Esta zona pinta muy bien Coño titanio Voy a por el titanio Es mío Es lo que más necesito En este mundo El titanio La lío La lío La lío Hostia pero el titanio Se me puede ir a la mierda Vale Necesito bloquear Por aquí el paso Eh Casi le pongo Renombre a esto Ahí está el titanio mío Perfecto Verso Chicos Creo que voy a salir De aquí vale Voy a llevar El titanio 17 de oro Creo que me sobra Ahora mismo Para hacer lo que quiero Así que Voy a volver A mi casita Preciosa Y ahí vamos a empezar A tocar el tema Del oro Así que creo que también Voy a meter un corte Por aquí Para que el capítulo No se haga muy largo Voy a poner el besillo aquí Bueno ya nos vemos Chicos pues ya estamos de vuelta Vamos a meter el oro Rápidamente En los hornos Para que nos den Lo que necesitamos Ahí estamos Dame oro Dame oro Dámelo a mi Parte de estas están más cachos Para que me des más oro Voy a meter los lingotes Y vamos a meter Toda la basura Es que este me lo dice El rollo trash No Ahora el trash va a ser este Este con toda la fuga Y más o menos También tengo un titán y more Para meter por aquí Vamos a ir a saco Versi Y a ver Seguramente estaréis viendo Bastantes cortes Pero es porque Este capítulo me está costando También bastante Grabarlo con el tema De si esto por aquí Que si no encuentras oro Que si vete allí Mejor o no Mejor aquí Prefiero No teneros dando vueltas Por así decirlo Y mejor con el game mode Nos movemos De un lado a otro Pero rápido Vamos a coger ahí El señor orito Ahí estamos Bueno a ver Lo que necesitamos ahora mismo Es para crear esta cosa Tan chula y tan amorosa Los electronics Es colocar eso Vale Para sacar Eh WTF Como era para sacar Los mechanics estos raros Vale Era con tres Uf Ves como me hacía falta Bastante Bastante Pero he cogido He cogido al final Los lingotes No los he cogido ¿Dónde voy sin lingotes? Tenemos el titanium Yo creo que es el material Más importante que hemos tenido En esta serie Sin titanium No haces nada Te comes una shit Vale Colocamos así Bueno esto así no Mejor así Para sacar solo uno Ahora mismo Porque oro Escaseamos bastante de él Y el titanio Vale Tenemos tres Y ahora con esto Saquemos más oro Por aquí Más de oro Por aquí Más oro Uy No sé cómo ir de oro Voy a ir un poco Justito Pero bueno Se puede intentar hacer algo Vale Lo que necesitamos Era sacar Esto de aquí Los electrónicos Estos raros Que esto era uno De redstone por aquí Dos de oro Bueno voy a sacar Como necesito dos Poner dos Y esto es hierro ¿No? Uno por aquí Y dos de hierro por aquí Así Bueno En verdad Sacamos los tres estos Y a tomar viento Vale Y ahora necesitamos Poner el pecho Con dos rockets Que los rockets Puedo sacar dinamita rápido Uy Esto es un jaleo En verdad Vamos a ver Vamos a pillar Lo que necesitamos El power de este Para sacar las cosas chulas Vamos a ordenar Ahí estamos Vamos a meter esto también Por aquí Y voy a sacar Lo que necesitaba La arena Y la pólvora Con la arena Y la pólvora Es con lo que hacíamos La señora El señor TNT A ver Por aquí hay uno de TNT Que conseguí por ahí Creo que aquí había pólvora Ocho de pólvora No sé dónde está el resto Dos de pólvora Por aquí Lo tengo todo Esparcido Está sucio esto Hay que limpiarlo un poquito Yo supongo que tengo un coche Por igual Ah aquí va 64 pólvora Vamos a hacer el mayor TNT Que podamos Todo full TNT Ahí estamos Para sacar los señores rockets Vamos a ver rockets Cómo se hacía esto Vamos a colocar aquí Esto un poco raro Pero sí Ahí Ahí mismo Sí, sí, sí Mira así se queda bien Y la pólvora por lo mismo Vamos a colocar Esta entonces por aquí Este por aquí Así, así, así Y así Y este Este amor A ver cuántos TNT me salen Ahí estamos Siete de TNT Perfecto Y vale Ya tenemos el TNT por aquí Tenemos aquí Algo más de hierro Y lo que vamos a hacer ahora Es sacar esta cosa de aquí Para sacar los rockets Uy, qué fugón Estamos los dos Dos más Y dos lingotes de hierro Pam y pam Hostia, pero es que me salen bastante No sé No voy a gastar El armor plate este Bueno, sí Que luego voy a tener que gastar Dieciséis rockets Vale, perfecto Ya tenemos los dieciséis rockets Que podemos colocar aquí Y los pobres electronics Creo que también hemos sacado Otros Así que bueno Sin más vamos ya A sacar El pecho bien de Iron Man Full Full pecho ya Tenemos la cosa Esta por aquí Ahí estamos Los dos electronics Bien OPs Y ya tenemos El pecho OP Tenemos el pecho OP El Iron Man Sweet Esto sí que nos va a permitir Ya creo ya que tirar Cohetes y todo A la mierda Todo ya Me voy a poner Mi pecho de Iron Man Oh Oh, el pecho de Iron Man El pecho de Iron Oh, sí Y esto puedo tirar Cohetes Oh, oh, oh Oh, oh Dios, 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 Dios Dios, Dios Oh, my fucking God Dios mío Dios mío La que hemos guiado ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso? Madre mía de Dios Bendito Oh, my God Oh, my fucking God Verse Mi casa Mi casa se ha ido A la auténtica Shit Acabo de destruir mi casa Chicos O sea, esto es lo que ha ocurrido Esto me pasa por Por pulsar un botón Que no debía pulsar Dentro de mi casa Con el Con el Chaleco de Iron Man Y con todo Mira, si es que me he partido todo He partido todo Ahora que hostias hago Madre mía de Dios Si es que voy full equipe Si es que los Los cofres han salido volando Si es que no puedo No puedo, no puedo O sea, no Hay que andar uno sin Lo que voy a hacer es Chicos, aquí Si me vais a poner Me vais a reclarar un directo Y voy a intentar ponerme Con el game mode Porque es que no hay otra No tengo madera No tengo madera Mira que me lo he cargado todo No tengo madera Y esto Stacks de madera Pero full Tablas de roblet De las 64 Todas las que pueda Para sacarme en un momento Madre mía de Dios Como le he liado tan parda Como le he liado tan Tan parda Es que Vamos En mi vida pensaba Que le iba a liar así de parda Vamos a ver Vamos a colocar esto Por aquí Diría ya Tres pesas de castillo Esto es una locura Es una locura Dios Dios ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer Estas pruebas del devorio? Hay que meterlo todo en cofres ya Se me va a ir a la mierda Se me va a ir toda la shit No sé de qué manera Voy a poder colocar esto Madre mía de Dios La que he liado Madre mía Mira yo no sé ni qué Me estoy poniendo hasta nervioso Esto necesito hacer algún Inmode Si no lo puedo Vamos a quitar esto de aquí Vamos a poner todos los cofres Que podamos Para intentar guardar Es que se ha ido a la mierda Es que se ha ido a la mierda A la mierda todo No sé dónde colocarlo Me estoy poniendo nervioso Vale Vale Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí Y voy a colocar todo lo que pueda Es que ni más Todo 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 Full 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 Vamos 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 todo 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 Ahí estamos Igual puedo hacer un poco de salvación al tema con esto Es que la liada ha sido ultra epicness No sé si vosotros me diréis Pero ves como estás tan Tan mongólico Por favor Todo también por aquí Es que encima salió todo Todo volando Todo O sea todo por los aires La acabo de liar Pardísima O sea si quieres Iron Man ha sido Iron Man Pero de verdad Aquí están los materiales más importantes Es que he destrozado Toda la cristalera Y todo tío Es que Madre mía No bueno Es los materiales más importantes Y que los tengo guardados Buah En fin A ver En fin La hemos quedado muy 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 parda Ahora que Ahora toda la forma de casa La hemos perdido Y todo Madre mía Oh my god Oh my god Yo ahora si que me voy a quitar el quimodo Ya por lo menos Lo que quería era recoger todo esto Ya me apañaré De alguna manera Para colocar Esto de la manera Más lógica Posible En fin Vers Cagada no Lo siguiente Es que ya no tengo Ni mi mesa de crafteo Ni nada La lia La lia Libis cuatro hornos Ahí bien montados Ni nada Dios Vers Dios Con lo que yo estaba montando Tranquilamente Para que toco Para que toco nada Para que toco nada Tío Bueno a ver Vamos a colocar los hornos Debería hacer Es que ni casa Pena tío Ah que encima Creo que he gastado Todos los cohetes ¿No? Porque no me queda ninguno Rockets Ah que vuelo Ahora vuelo ya Estoy ya sin game mode Ni nada Tengo ahí el fuel Que se va cargando solo Y ya vuelo Y tiro cohetes Madre mía La que he liado La que he liado En un momento Bueno chicos Voy a dejar aquí el capítulo En serio Me acabo de amargar muchísimo Con esta que he liado Aquí mirad Es que se me ha destrozado También toda la parte de abajo Yo no sé si es que ha sido Un tío Múltiple Algo raro ha pasado aquí Yo sé que he tirado los cohetes Se puso una técnica Que no debería Se me ha dado toda la mierda Pero bueno Espero que aún así Os haya gustado Seguramente lo que voy a hacer Que yo también creo que Todos vosotros vais a botar por ahí Que me guarde El último sabe De la serie de mods Y que por lo menos Guarde mi casa Y me saque el casco Y todo eso Y ya está Voy a tomar viento Porque la he liado Muy para este capítulo Ha sido brutal Ahora sí espero que os haya gustado Que seguramente voy a hacer eso Voy a poner el último El último sabe De mi casa Y a partir de ahí Me pondré con el game mode El pecho y todo eso Porque os lo he sacado de la cabeza Y nada Que nos vemos en el siguiente video Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente FUKOL